El tercer planeta, la Tierra, es nuestro hogar. Vivimos en ella y debemos aprovechar los recursos que nos ofrece. Sin embargo, para que estos sean sostenibles, debemos protegerla, respetar los ecosistemas. Pero no solo debemos cuidar la naturaleza, sino también cuidarnos de ella, para lo cual es necesario conocerla y comprenderla a través de la investigación. En el Perú, para este fin, se tiene al Instituto Geofísico del Perú, que con sedes en Lima y el interior del país, es un exponente importante en investigación científica. Además, está logrando una merecida consolidación a nivel internacional. El Instituto Geofísico ha incrementado notablemente su capacidad científica, pasando de 15 a 40 investigadores en estos últimos cinco años. Esto ha sido posible gracias al apoyo a la formación de las divisiones inferiores del Instituto, y también gracias a la atracción de cuadros ya altamente calificados. Los estudios del Instituto Geofísico del Perú se realizan en la litósfera o capa rocosa superficial del planeta, donde se producen sismos y erupciones volcánicas. En la hidrósfera, la cual incluye todas las aguas superficiales, océanos y grandes ríos, el agua sólida de los glaciares y el agua subterránea alojada en las capas internas del suelo. Estudia también la alta atmósfera, ionósfera y magnetósfera, que son el escudo de la Tierra ante el embate de los procesos estelares, principalmente los del Sol, nuestra querida y temida estrella. Es necesario estudio y comprensión de todos los fenómenos que hacen del planeta un ser vivo. Requiere fondos y moderno equipamiento de medición, y como tercer factor indispensable, el recurso humano. La labor de los científicos es posible gracias al apoyo de ingenieros y técnicos, mayormente en electrónica e informática, especialistas en instrumentación, en procesamiento de datos. También es posible gracias a la profesionalización que ha tenido el Instituto de sus cuadros administrativos y el grupo de gestión institucional. La actualización de su estructura orgánica, más acorde con la funcionalidad que se requiere en una moderna institución pública, la transición al régimen servir y la mejora de sus procesos internos forman parte de la contribución de los órganos de administración, de asesoría y apoyo dirigidos por la Secretaría General, coadyuvando en el último lustro a un incremento presupuestal sostenido de 7.9 millones de soles en 2011 a 24.9 millones en 2015, sustentado en una ejecución promedio de 96% entre otros. La consecución de los logros de cualquier organización se sustenta en las personas y en los equipos que éstas integran. En el IGP hemos logrado constituir un equipo sólido, cuyos resultados, si bien parecen manifestarse mejor a través de cifras, encierran una labor de gestión y seguimiento constante a lo largo del tiempo que es difícil de transmitir pero que es esencial destacar. Ninguno de estos resultados hubiera sido posible sin la labor de los jefes y colaboradores de las oficinas de administración, de asesoría jurídica, de planeamiento y presupuesto y de tecnologías de la información y datos geofísicos, así como sin el concurso de la Dirección Científica y de los órganos de línea de lentidad, contando siempre con la confianza depositada por el presidente ejecutivo, el doctor Ronald Goodman Politt.